José Barba Rogel, el que te pone los mejores videos Muy buenas tardes, afición deportiva ya nos encontramos listos una vez más Desde las canchas del Inter donde les estaremos llevando un partido Entre el Borrego versus el Niño por una revancha más Les comunicamos pues como están conformados los tríos Por un lado juega el Niño con Chalá y Chulla Bola Mientras que por otro lado lo hace el Borrego con Pecherequi Eduardo el Mellizo Les comunicamos que la estatura del Niño es 1.83 La red 2.83 y el Borrego mide 1.71 No sin antes pues darle gracias a Dios Sin más preámbulos pues vamos al partido Ya están por ahí listos afición deportiva La hinchada Ya se están retirando unos por aquí Por acá lo vemos al Borrego Por acá gente que nos visita también De Arenillas, de Guaquillas Nos visita también del Guabo, gente de Barbones En fin, de diferentes partes de nuestra provincia Pues aquí también Y también pues les comunicamos que se están jugando 500 dólares El árbitro es Emerson Niola Ya lo vemos al señor árbitro Ahí a Emerson Niola Por ahí está ya mojando la cancha Ya en breve, si es antes, está arrancando el encuentro deportivo Señores Arranca el encuentro deportivo Pechere que alza Chalá se abre muy bien Ahora viene el niño Buena bola Ya abre el marcador El equipo De El niño Le damos gracias a Jehová Nuestro Padre Celestial Que nos permite hacer esta transmisión Desde las canchas del Inter En la ciudad De Machala Y a cada uno de los suscritos a este canal Y también pues A los que tienen el agrado De ver estos videos Nuestro agradecimiento Viene el niño La trata de dejar pequeña Pero el borrego ha cerrado muy bien Y ahora Chalá Chulla bola Le toca pasar solamente Alza Pechere que se eleva el borrego Claro Y pone la bola Y el marcador Uno por uno El señor árbitro es Emerson Niola Ahí está En las pantallas Ahí lo observamos Pechere que al servicio de saque Ya está Chalá Receptando el balón Chulla bola alza El niño Muy bien Pechere que Eduardo el mellizo Le alza al borrego El borrego reclama El niño Trata de ponerle al centro Ahora nuevamente Se eleva el borrego Cierra muy bien Chalá Chulla bola ahora Y el niño Trataba de pegarle Pero le pasa una bola Y cae Estate a la expectativa Que ya te estaremos Saludando Borrego Toma viada Y le pega Mala bola Ya el marcador Está dos por cero Va perdón Dos por uno Si No si está bien Dos por uno Me corrobora Mi esposita Mi sincero agradecimiento Saludos a mi hijo José Luis Tres por uno El marcador Señores Chulla bola Al servicio de saque Ya el señor Ámbito dice juegue Eduardo el mellizo Alza Pechereque Se eleva el borrego Al centro Bien puesta Se prepara Pechereque Con el servicio de saque Muy buenas batidas Por cierto Pechereque El borrego Pues trataba De sacar esa bola Pero La envía Por otro lado Se prepara Chulla bola Con el servicio de saque Veremos Quien recepta Ya Eduardo el mellizo Receptado el balón Pechereque alza El borrego Toma viada Trataba de ponerla Si pasaba esa bola Era puesta señores Pero ahora Un punto para el niño A su favor Y es el punto número 4 Le recordamos A la afición deportiva Que El borrego Viene de una recuperación Ahí lo podemos apreciar Anda con una venda En su pierna izquierda Se prepara El niño Ya Pechereque Quería seguirla Pero No se arriesga Por cuanto la bola Se ha ido muy lejos Esa bola Mal servida Lo jala Por allá Al borrego Borrego lo observa Molesto Y le reclama A Pechereque Por suerte Ha puesto esa bola Ya que los jugadores Del niño No siguen esa bola Se quedan Por el lado Uno por el centro Otro por el lado Del niño El niño Chiquita Eduardo Ahora nuevamente El borrego Claro Claro le hace un sombrero Al niño Y el niño Le reclama Chulla bola Ya el marcador Ya el marcador Está Dos por cuatro Se prepara Ahí da La La orden El señor Revitro Viene el niño Se la pone Se la pone a la bola Pero Es Bien Puestita Señores Eduardo El mellizo Al borrego Y el borrego Solamente tiene que colocar Y es el punto Número Tres A cuatro Chulla bola Topa muy bien Chala Claro Pechereque se había centrado Un poco con el mellizo Y esa bola Cae Cambio A favor de El niño Ya Chulla bola Se acomoda Los calcetines Se amarra Los zapatos Y se prepara Con el servicio De saque En la recepción Ya está El mellizo Pechereque Alza El niño No llega A esa bola Porque Chulla bola Pues La Ha botado Por otro lado Y es un punto Más Se empata El marcador Ah no Perdón Es cambio Cambio Sin cambio Porque Chulla bola Batió Si si Ahora si Pechereque se prepara Con el servicio De saque Chala Recepta Chulla bola Alza El niño Bien pegada Un punto más Ahora si Señores Empata El marcador Le recordamos Que está Jugando 500 dólares Por lado O sea En total 1000 dólares Porque muchos Me preguntan De eso Y tengan Presente Cuando yo les diga 500 dólares O 300 dólares Es que se juega Por lado Mala bola Señores Un punto más A favor Del borrego Y es el punto Número 5 a 4 Pechereque Pechereque Alza la bola Se prepara El borrego Lo observa Sale muy bien Chalá Se juega La tira El niño Que termina Colocándola Al centro Tenemos saludos En esta tarde Vamos a saludar A esa linda gente A Steven Panchana Dice A Jonathan Díaz A Edson Chacón En Cotopaxi Y también A Lucas Guamán En Quito A Patricio J.E.Z Correcto Correcto Ahí están Los saludos El próximo Video Te estaremos Saludando Si dejas Tu comentario Aquí Por cierto Los mejores Comentarios Ya viene Tomando viada El borrego Que mal que le sirve Lo mira El mellizo Y se queda El niño Mi total agradecimiento Pues a todos los suscritos A este canal Y a los que ven Estos videos También pues a mi esposita Por cierto Que siempre anda conmigo En las transmisiones De estos Encuentros deportivos Ya se prepara El borrego Toma viada Le pasan la bola El niño Nuevamente Ya se prepara Y al centro Veremos Topadita Topadita nomás De Pechereque Ahora sí Se la quita Mellizo a la bola Pechereque Y pierden ese balón Más saluditos Saludamos En Hama Manavir Dice para Franklin Valda También saludamos A Cristian Osvaldo También a Oscar García A Daniel Mori Dice a Ronnie Cedillo A Jorge Herrera A Dejotarrea A Carlos Solor Sandoval Xpico Jorge Herrera Pues es el Pocho Herrera Allá en Viena Italia Y también En Digo En Piacenza Piacenza Italia Piacenza Italia Señores Perdón Y en Roma A Humberto Valencia Saludos A todos Los miembros De la Policía Nacional Entre ellos Pues a mi A mi Teniente A mi Teniente Bayron Luna Y le Y le Estaremos Poniendo Lo mejor Y sus Saludos No se Perderán Una Un partido Más Sería Claro En este Caso Un encuentro Más Claro Ahora si el Niño Trata de Ponerla Pues El Borrego Pero Cierra Muy bien Chalá Ahora nuevamente El Niño Claro Y le Termina Colocando A El Mellizo Bate Cuatro Recibe Cinco Chalá Tiene que Pasar No más Vea Como la Pone Familia Bien Puesta Punto Señores Se Empata El Marcador Cinco A Cinco Se Prepara Chulla Bola Con Servicio De Saque En La Recepción Está El Mellizo Ya Snyder Se Prepara Le Pega Se Va Sin Rumbo Y Sin Dirección A La Calle Esa Bola Seguimos Saludando La Linda Gente Saludamos A Jairo Becerra Víctor Chimpantaxi Allá En Quito Esteban Pérez A Roberto Santos Vera También A Roddy Delgado Zambrano Correcto Correcto Ahí Están Sus Saludos Pechereque El Servicio De Saque Señores Ya Se Prepara Con Zurda Porque Él Es Zurdo En La Recepción Chala Chulla Bola Bien Señores Puesta Por Parte Del Niño Y Pechereque Que No A Receptarla Seguimos Con El Encuentro Ya Se Prepara El Borrego Tomando Viada Le Pega Mala Bola Veremos Que Dice Señor Árbitro Mala Bola Si Ahí Está Poniendo El Punto Vea Y El Marcador Ya Está 6 Por 5 Se Prepara Chulla Bola Recepta Eduardo Parecía Que Era Mala Pero Bueno Le Da Un Chance Mala Bola 7 5 Señores Si Es El Marcador Ya Se Preparan El Niño Y Sus Compañeros Haciendo La Jugada Ahí Le Recordamos Que El Sábado Si Dios Permite Estaremos Transmitiendo Desde El Pasaje La Gloria Y La Honra Sea Para Jehová Nuestro Dios Chalá Que Trataba De Cerrar Al Centro Pero Borrego Termina Colocándole Ahí 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 Están Ya Haciendo La Jugada Los Muchachos Ahí Está El Puerquito Pues Que Le Da Instrucciones A El Borrego Para Que Haga Las Jugadas Se Pecherec Da La Orden El Señor Arbitro Se Prepara Chuyabola Bien El Mellizo Topa Alza Pechereque Y ahora Vimos Abajo La Bola Bueno Chuyabola Llega Y pasa La Bola Señores Nuevamente El Borrego Bien Pegada Cambio Señores Ya Se Prepara El Mellizo Con El Servicio De Saque Chala Chuyabola El Niño Pasa La Bola O Le Pasan La Bola Es La Cosa Chuyabola Mellizo Pechereque Le Pasan La Bola Perdón Le Paran La Bola Porque La Agarrado Desde Abajo Si Señores Se Le Ha Echado Al Hombro Pechereque Y el Marcador Ya Está 8 A 5 Ahí Se Prepara Chuyabola Con El Servicio De Saque Recepta El Mellizo Alza Pechereque Se Eleva Borrego Que Mal Ahí Les Reclama Señores Llega Muy Bien Llega Muy Bien El Mellizo Vamos A Ver Solamente Tiene Que Pasar El Niño Que Dice El Señor Árbitro Dice Que Está Bien Pegada A La Bola Y Es Un Punto A Favor Del Niño 9 A 5 Señores Recordamos Que El Borrego Por La Semana Pasada O Esta Semana Mismo Que Estamos Hoy Esta Semana Mismo El Lunes Que Jugaron Perdió Sacó Tres Puntos Nomás En El Primer Set Y En El Segundo Uno Pero Ahora Señores Ya Tiene Cinco Puntos Veremos Quien Gana Señores Espectacular Pegada De Parte Del Niño Y El Marcador Está 10 A 5 Saludamos A La Linda Gente Pues Del Guayas A La Gente De Loja A La Gente De Manaví Claro Por 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 Puesto La De Quito A La Gente De La Tacunga A La Gente De Ambato Borrado Señores Un Punto Por Jugarse Para El Niño Seguimos Con Los Saludos Saludamos A Wilmer Seilema En Ambato Esteban Ateta Saludamos Alex Wancham Wancham Mi En Quito Kevin Y Luis Malimena Correcto Correcto Y a Jonathan Bastidas Los Saludos Chuyabola Se corría al puesto del niño y no logra sacar ese balón 5 a 11 el marcador Viene el niño Toma viada Desde el poste Le pasan la bola El borrego Suavito Chala Viene el niño Pechereque Ahora nuevamente El borrego Alza Eduardo El mellizo Si señores Puesta esa bola Ah no Mala bola Nos Estaba tapando Pues aquí El amigo Que está aquí De gorrita Ahí cayó la bola Y parece que era Buena bola Pero ha sido mala bola Y es un punto para el borrego Se prepara el borrego Toma viada Trata de dejarla pequeña El niño Cierra muy bien Ya nuevamente El niño Otra vez El borrego Le alza Eduardo Ahora está el borrego Tratando de ponerla Pero el niño Cierra muy bien al centro Nuevamente el niño Ahora al centro Él pone esa bola Y termina colocándola Al medio Donde no han podido llegar nadie Ahí nos vemos Como están haciendo la jugada El niño Chalá Y Chulla Bola Chulla Bola Se prepara En la recepción Edu Alza Pechereque Viene el borrego Si señores Bien puestita Borrego no está pegando Porque tiene una lesión En la rodilla Y por ese motivo Pues No No está saltando mucho Ahí está en la pantalla Por un lado La envía A la bola El mellizo Borra dos a seis Señores Se prepara Chulla Bola Ya da la orden El señor árbitro Ya viene borrego Tomando viada Se eleva Y le pega afuera Señores Se ha terminado este primer set Donde obtiene el triunfo El niño En breves instantes Regresamos con más Se prepara Pechereque Con el servicio de saque Ya para Iniciar este segundo set Arranca el encuentro Señor Perdón Arranca el segundo set Ya Árbitro Emerson Que es el árbitro Dio la orden Puntos señores Para El borrego Chulla Bola Alza Decía El niño Tendría que pasar Ahora nuevamente Se apresta el niño Tomando viada Buena Bola Mellizo le saca la mano Pensando que iba afuera Chulla Bola En la pantalla Se prepara Batea la bola El Snyder El borrego Está arreglándose Su rodilla Con una venda Vea Ahí está Ahí está en la pantalla Chulla Bola al saque Llego Dice el señor Arranca el árbitro Ahí lo observamos En la pantalla A Chulla Bola Recepta Edu Alza Pechereque Se eleva el borrego Al centro Bien colocadita Pechereque Con el servicio de saque Chulla Bola Alza El niño Toma viada Trata de ponerla Cierra muy bien Eduardo Nuevamente el borrego Pero le pasa la bola El niño Vea Pechereque Una buena Voladita Señores Chulla Bola Alza Alza Chulla Pechereque Suavito Coge la bola Con la yema De los dedos Le pasan al borrego La bola Y por un lado Va esa bola Chulla Bola Con el servicio de saque Se prepara Ya receta el balón Eduardo Alza Pechereque Se eleva el borrego Le pega señores Y más la bola También Punto Y se empata El marcador Uno por uno Ya vemos Movilizándose a la gente Parece que Va a haber Medio pollo nomás Medio partido parece Bueno Tense pendientes Que ya les informamos Bueno pues De esta manera Damos por terminado Este encuentro deportivo Donde ha pagado El borrego Medio pollo O sea La mitad del partido Y les pedimos disculpas Pues también A la afición deportiva A los que se quedaron Con los saludos O sin saludos Sin su saludos En este caso No les hemos podido Saludar a todos Por cuanto se han abierto Dejamos un poco De saludos Para el próximo video Perdón Para el próximo 15 Y es así pues Que de esta manera Damos por terminado Será hasta un próximo video Si te gusto este video No te olvides De suscribirte al canal De comentar Y compartir Con cámaras De Rosito Baco Desde el Inter Para Ecuador Y José Barba Reportó José Barba Rogel